Bien, en la última parte de hoy hemos extractado de la entrega de premios también la participación del tesorero Hugo Gorelli, el contador Hugo Gorelli, amigo nuestro, amigo de todo golf, que por pedido de la comisión, por pedido del propio Espeluce, hizo un detalle pormenorizado de la situación económica, institucional y de obras con la cual cierra Paligüe. Por supuesto que es un discurso típico, discurso de números, de contadores, pero es muy importante para los socios de Paligüe y esto es lo que decía. Bueno, el presidente me ha pedido que les haga, en estos poquitos minutos, previo a la parte linda del acto, una breve descripción como tesorero del Estado del Club, fundamentalmente el Estado económico, el que será transmitido a todos los socios a la brevedad. La parte aburrida, la parte más árida de este momento, pero decidimos que, teniendo en cuenta que es el torneo clausura, que está a punto de terminar el año, que este ha sido un año completamente distinto a cualquiera de los anteriores, que hemos tenido el lamentable cierre durante muchos meses del club. Entonces, me da la sensación, que nos dio la sensación a toda la comisión, y por eso el presidente me pidió que dijera algunas cosas, que es necesario que los socios y socias del club conozcan aproximadamente cómo estamos cerrando el año y con el fin, por supuesto, y ya lo van a ver a través de algunos datos, para llevarle tranquilidad a todos de este club, que cuidamos entre todos. Lo primero que quiero decir es que, como todo el mundo sabe, está pendiente la asamblea del ejercicio anterior, el ejercicio 80, que terminó el 31 de marzo de 2020, y que como resultado de la pandemia y el cierre, no se pudieron hacer la asamblea presencial, que hubiera correspondido aproximadamente el mes de mayo de 2020, donde el club estaba netamente cerrado. Claro que cuando nos toque hacer esta asamblea, que estimamos que podría llegar a ser durante el mes de enero con una asamblea presencial, aquí en instalaciones al aire libre del club, estamos en esa evaluación, preferimos no intentar hacer como algunas otras asociaciones civiles la asamblea virtual a través de Zoom o de cualquier aplicación de ese tipo, porque queremos dar absoluta libertad a los socios en el caso de que haya más de una lista en la renovación parcial de autoridades habitual y la dirección de personas jurídicas obliga, o mejor dicho, autoriza y valida las asambleas virtuales únicamente cuando hay lista única y la decisión es unánime. No podíamos forzar esa situación intentando hacer la asamblea de esa manera porque no conocemos si socios o grupos de socios tienen interés en presentar alguna alternativa a la que seguramente esta comisión directiva planteará para esa renovación parcial. Así que será informado a la brevedad de esta cuestión. Claro que cuando se haga el análisis de ese ejercicio terminado en 31 de marzo de 2020 seguro que va a costar ubicarnos en ese tiempo porque fue un año que transcurrió normalmente y después de haber transitado tantos meses de pandemia en este ejercicio 81 los hechos del ejercicio anterior nos va a resultar difícil ubicarnos porque fue obviamente otro esquema en materia de ingresos, de gastos y de trayectoria de las actividades del club. En esa transición que nos tocó vivir durante toda esta pandemia se fue informando a través de algunos informes aunque fueron menos que los habituales de cuando publicamos este boletín que gustó a la gente que se llama Números Abiertos en la transición establecimos rígidas medidas de austeridad en los gastos se aplicaron algunas suspensiones al personal que no era requerido por la falta de actividad se acordó esta medida por escrito con el sindicato que agrupa nuestro personal UTEDIC y así fuimos transicionando todo este tiempo en el que había que ser extremadamente cuidadoso con los gastos y cuidando por supuesto el tema de los ingresos a través de la cuota. Felizmente la actividad se pudo reanudar ya avanzado septiembre y un poquito más a pleno pero con las restricciones propias del protocolo de pandemia a partir del mes de octubre cuando como todos saben se pudo reanudar la realización de torneos como este más la práctica de lunes a viernes y en los domingos y feriados la bahía del viento la bahía del viento la actividad golfística que era obviamente lo que más extrañaba pero acá quiero destacar y agradecer y que todos y cada uno se aplaudan a sí mismo y a todos porque el comportamiento durante los meses de Club Cerrado en el cumplimiento del pago de la cuota fue a mi de acuerdo a mi visión como el como el que tiene que manejar los números del club en este momento excepcional hubo un extraordinario nivel de cumplimiento dentro de las condiciones que vivimos y eso nos puso muy bien a todos y ayudó a mantener sana las finanzas del club hay algún nivel de mora que se mantiene estadísticamente en niveles similares a los promedios anteriores recrudeció un poquito al principio pero después se fue regularizando y hoy estamos en un nivel de cumplimiento de los pagos de cuota normal a una época normal quiero decirle que el club cuenta hoy con unos 830 socios que pagan la cuota y que sumado a los 205 vitalicios honorarios hacen hoy una cantidad de unos 1.030 socios hemos crecido aproximadamente en número de 30 socios nuevos y tenemos una muy buena perspectiva de crecimiento con unos 30 candidatos más que están utilizando el sistema de aprendizaje de promoción como les decía hace un instante la mora se mantiene por debajo del índice de 0.60 aunque en algunos casos particulares han quedado altos producto de que hay gente que dejó de pagar desde que se inició la pandemia y estamos viendo si tienen interés en continuar como socios del club hemos hecho muchos esfuerzos de comunicación para que eso se regularice para que para aquel que no que no no ha seguido en otros tiempos estos números eso de decir que el índice está por debajo de 0.60 quiere decir que el monto total de la mora comparado con un mes completo de cobranza del club es 0.60 dicho de otra manera si nosotros cobramos 3 millones de pesos por mes de cuota la mora está en 1.800 esto es lo que quiere decir el 0.60 quiero que también sepan que nuestro nivel de sueldos y cargas sociales sigue siendo el valor más importante como lo ha sido históricamente en el club está alrededor del 55% de los ingresos hoy es una suma de alrededor de 1.900.000 pesos mensuales los sueldos más las cargas sociales aunque durante todos estos meses hemos podido tener para paliar este número una contribución del famoso ATP que ha dado el gobierno párrafo especial la maquinaria voy a decir esto porque yo que este es mi decimocuarto año como tesorero del club creo que ignoro muchas otras cosas pero los números del club me parece que los conozco yo he bautizado en este club el régimen económico como la economía del empate y no lo digo en sentido peyorativo de hecho ha estado bien durante mucho tiempo porque como asociación civil sin fines de lucro es razonable que el club calcule sus ingresos en función de su masa de gasto y no tiene por qué dar ganancia como si fuera una empresa privada sino que tiene que neutralizar sus gastos con sus ingresos pero también es cierto que este es un club que tiene a través de tantas dirigencias que pasaron en estos 81 años una infraestructura de un tamaño extraordinario y que por supuesto no solo exige mantenimiento sino que exige mejoras exige puestas en valor y entonces es tiempo de que la economía del club como en su momento lo hizo para las grandes inversiones como fue la compra de tierras la realización de los nuevos nueve hoyos y otras obras que marcaron la historia de este club es tiempo también de que la economía del club esté desarrollada sobre la base de una economía no exactamente empatada sino que tiene que tener algún excedente no para considerarlo ganancias sino para considerarlo una reserva para las inversiones de infraestructura o de activos fijos que este club necesita y por eso menciono la maquinaria todo el mundo sabe que la maquinaria tiene ya una vejez muy importante cada día está insumiendo un mayor volumen de gastos en reparaciones y repuestos y es tiempo que empecemos a pensar en la adquisición de alguna maquinaria nueva como este club lo hizo en algún otro tiempo pero son números extraordinarios por ejemplo una quíntuple vale algo así como 50 o 60 mil dólares y hay que comprar una y hay que comprar una lomera en fin no quiero abundar en temas que son propios de capitanía pero si lo digo desde el punto de vista de las necesidades de inversión desde el punto de vista de las obras de infraestructura esta comisión se había planteado al principio de la gestión y en mi caso particular era también un sueño que había que hacer algunas obras de infraestructura adicionales el mejoramiento del clubhouse la remodelación de esa galería en la que están algunos de los socios sentados tal vez la ampliación de la fase 3 de cuando se amplió el clubhouse todas inversiones que son muy altas y para lo que he explicado hasta ahora no es sencillo hacerse de los fondos necesarios para encarar una obra de ese tipo pero hemos tratado de paliar la situación con algunas obras de menor cuantía tal vez habrán visto en las sendas de hormigón que se están terminando de hacer para la transición entre algunos suyos queremos reformar el palillero probablemente la posibilidad de instalar lockers para las bolsas y un tema muy importante y en especial para los socios sociales es la pileta la pileta este año por culpa de la pandemia no pudimos hacer la obra que hubiéramos querido hacer porque la pileta tiene una falla estructural donde pierde el agua con que se la llena a través de unas fisuras muy importantes que son prácticamente imposibles de solucionar si no se las hace no se hacen las paredes de la pileta de nuevo se nos venía el verano la gente no es fácil en este verano que se vaya a otros lugares pensamos que la pileta iba a tener un uso mayor tal vez que el habitual en los últimos años y de emergencia intentamos hacer y se está haciendo una mejora suficiente como para poderla habilitar el 15 de diciembre por esta temporada pero ya se está planeando y estar encargado el proyecto para encarar en el mes de marzo una reconfiguración total de la pileta en la cual se la va a achicar se le va a eliminar profundidad no tiene ningún sentido la profundidad que tiene en el lado hondo y se van a mejorar algunas cosas para que sea una nueva pileta y sin las fallas estructurales insalvables que tiene hoy día esto para marzo cuando termine la temporada la cuota social en el marco de esta estructura de ingreso y egreso de empate que yo mencionaba se hace necesario que contemple esa reserva para bienes de capital y por supuesto como siempre acompañar los impactos inflacionarios de modo que debo decirles como imaginarán que la cuota social siempre va a estar en revisión sin entusiasmarnos con aumentarla graciosamente pero si manteniendo los impactos inflacionarios que sobre los gastos e inversiones del club se vayan dando piensen ustedes que la cuota social durante la pandemia se convirtió en el 95% de los ingresos del club y hoy a pesar de que se están haciendo torneos de algunos green fees de feriados etcétera la cuota social sigue siendo el 80% del total de los ingresos del club para ir terminando con respecto a la economía del club el alto nivel de cumplimiento en el pago de cuotas permitió mantener sana la economía del club permitirle hoy la generación de un fondo de reserva del orden de un mes y medio de ingresos yo que fui muchos años tesorero nunca tuvimos una reserva de un mes y medio de ingresos como una reserva de contingencia genera entonces una tranquilidad en el desarrollo de la actividad cotidiana y prepara como decía para poder realizar alguna inversión más significativa también debo decir que el club no tiene deudas siempre ha sido un club relativamente desendeudado salvo algún que otro préstamo prendario para máquinas y algún otro crédito esporádico en los años pero en general el club no tiene deudas bien amigos hemos llegado al final hoy con el clausura completo de joyería Rennes en Paligüe y ya esperando la movida de verano porque Paligüe tiene todo preparado para un circuito de verano que va a tener también algunas novedades no va a ser el formato que habitualmente tenía en otros veranos pero de eso ya las vemos la semana que viene que la pasen bien gracias por acompañarnos hasta la semana que viene